Bueno, saludos mi gente y nuevamente con un video que voy a estar haciéndoles directamente desde mi canal de YouTube, Instagram y todas las diferentes redes sociales. También recuerden que me pueden seguir en mi podcast, Gigabyte Podcast, en todos los diferentes portales de directorios de podcast, en iTunes, me pueden buscar en Spotify, en iHeart, en todo, literalmente en todos los portales está disponible, o sea que lo pueden buscar por ahí. Pero ahí tengo una cosa bien nítida y hoy es que voy a estar haciendo el unboxing de un producto que sinceramente desde que lo anunciaron me llamó la atención porque nunca tuve esta consola y ahora la gente de Konami tuvo la decencia y fueron tan nice conmigo que me enviaron una consola para poder reseñar y por supuesto estoy hablando del TurboGrafx-16 Mini. Y esta consola se supone que lanzará ahora para el mes de marzo, obviamente por la situación global, pues se aguantó el lanzamiento de la consola, pero tengo la oportunidad ahora de jugarla y ya he visto muchas personas que la están jugando. Si no conocen esta consola originalmente, lanzó en 1987 en Japón, luego lanzó en agosto del 1989 para Norteamérica, nunca tuve la oportunidad de jugarla sinceramente, aunque tengo amistades que la tuvieron y mucha gente es súper fanático de este sistema, aunque obviamente no tiene las ventas que ha tenido otras plataformas. Pero para que tengas una idea, también va a seguir aquí en la parte de atrás, tiene un montón de títulos, tiene títulos de esa era, es toda una consola 8-bit y les voy a leer algunos de los títulos, por lo menos los que son TurboGrafx-16 Games, porque también es PC Engine, que es la versión japonesa. Pues tenemos Alien Crush, Blazing Lasers, Dungeon Explorer, Power Golf, Motorrader, R-Type, que es un clásico, Victory Run, Shuman Fu, JJ and Jeff, Kadash, Bunks Adventure, que es uno de los títulos clásicos de la plataforma, Wise Book 1 y 2, que todos los hemos visto ya también en otras plataformas, Spider-House, que está súper nítido, Space Harrier, que es otro clásico, Psychosis, Ninja Spirit, Neutopia, Military Madness, Parasol Stars, Air Sunk, Neutopia 2, New Adventure Island, Soldier Base, Bomberman 93 y Lords of Thunder. Son los juegos que lanzaron específicamente para el TurboGrafx-16, que están aquí en esta nueva consola. Son más de 50 títulos en total, los que están incluidos dentro del sistema. Y de los juegos japoneses, tenemos algunos juegos grandes como Bomberman 94, tenemos también Snatcher, que es un juego de Hidoki Kojima, que estoy loco por jugarlo, nunca lo jugué. También tiene Gradius, tiene lo que se conoció en Norteamérica como Life Force, que es Salamander, Neutopia, muchos de estos juegos están en Japón. Galaga 88, The Kung Fu, Dragon Spirit, Fantasy Zone. Estamos hablando de un montón de juegos clásicos que están disponibles en esta plataforma, pero vamos a hacer el unboxing ahora para que vean lo que trae adentro de esta caja que está. Hasta la caja me gusta. Es más grande de lo que yo he pensado, fíjate. Comparándolo con los otros Classic Consoles, la caja es un poquito más grandecita, o sea que vamos a abrirlo para ver qué es lo que trae aquí. Como les dije, yo nunca tuve esta consola en la de 8-bit. Me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a alguna de las tiendas de Toy Saros que antes tenían, para todos los sistemas, tenían Demo Machines, y tú podías entrar a probarlo. Vamos a ver qué es lo que incluye el sistema. Vamos a ver cómo puedo sacar la cajita de aquí. Bueno, la caja ya se fue. O, primero, obviamente las instrucciones, el manual, a ver qué es lo que tiene por aquí. Información, obviamente, esto de información, no aseguro de garantía y esas cosas. Tiene aquí un cable USB Mini, que este es el que utilizas para la corriente, igual que otras consolas. No sé si está el Power Break. Es bien posible que lo traiga, pero no estoy 100% seguro. Vamos a ver el control. Yo nunca, como les dije, yo jugué creo una vez con el TurboGrafx. Este es el control del TurboGrafx. Lo pueden ver ahí. Tiene función de Turbo, tiene Select Run, tiene un D-pad, por supuesto, no tiene botones arriba ni nada. Fíjate, el cable se ve bastante largo. Es USB también. Y el USB 2.0 trae solamente un control. La consola original nada más tenía un puerto para conectar controles. Así que esto es lo que vamos a estar viendo. Y ahora, la consola es grandecita. O, por supuesto, trae un cable HDMI para conectarlo al televisor. Esto es todo lo que trae. Y vamos a chequear ahora la consola. Así que, yo tengo todos los otros sistemas. El Sega Genesis, tengo el NNS. Obviamente tengo el PlayStation también, el Super NES. Aquí ven, tienen dos puertos para USB para conectar los D-pads. Antes aquí se le ponían unas tarjetitas. Los juegos eran como unas tarjetas, como unos cartridges. Y este es el TurboGrafx-16. Si nunca lo habías visto anteriormente, se ve bien linda. Tiene acá, simulando lo que son los botones de antena, el canal 3 y 4. Para los que se recuerdan de eso. En la parte del frente aquí tiene el Switch. Para prender y apagar la consola. Y, por supuesto, pues tiene los juegos integrados. Esto se siente... Se ve bien cool. Se ve bien grandecita. Voy a estar haciendo un review de la consola. Y voy a estar grabando gameplay también de los juegos que voy a estar probando. Así que, suscríbanse. Compartan, comenten. Y voy a seguir haciendo podcast durante el fin de semana. Así que, si tienen alguna pregunta o alguna duda de alguna de las cosas que va a estar sucediendo en el mundo del gaming. Quieren que hable de algún tema específico. Ustedes saben que me pueden escribir por Instagram, el Giga947. Por YouTube, el Giga947. Me pueden seguir también en Facebook, como el Giga. Y pueden seguir mi podcast, GigaBytes, con Y y separado. GigaBytes Podcast. Pueden buscar en los podcasts de iTunes, en Google Play, en todas las plataformas. En el canal mío de YouTube están todos los links. Y también en la página mía de Instagram. En la parte de arriba, en el bio, hay un link directo para llegar a iTunes. Así que, muchas gracias por estar aquí conmigo. Mi gente, vamos a seguir jugando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!